¿Qué tal? Soy Roberto Pasos y me encuentro desde el estadio de FedEx, donde se llevó a cabo el proceso electoral donde casi 35 mil peruanos de seis estados votaron en el exterior. Bienvenidos a esta cobertura especial de Expat Rojo y Blanco. En Expat Rojo y Blanco, la cobertura de las elecciones en el exterior. Desde los centros de votación en Washington, D.C., Miami y Dallas. Reacciones desde Cajamarca con el pase de Pedro Castillo a la segunda vuelta. ¿Y cómo les fue a los candidatos PEX? Expat Rojo y Blanco, el programa de los peruanos en el exterior. En la ciudad capital de los Estados Unidos, Washington, D.C., peruanos de seis estados, Virginia, Maryland, por supuesto, el distrito de Columbia, Delaware, West Virginia, Kentucky, hicieron su voto en esta importante jornada de los peruanos en el exterior. Un día despejado propició la masiva concurrencia de votantes. A los electores que iban ingresando al estadio FedEx de Washington, D.C., se les medía la temperatura y se les propició alcohol líquido. Sí, muy bien, como siempre se desarrolla normalmente aquí, con un poco de desorden, no se pierde la costumbre. El embajador Hugo Sela supervisó el normal funcionamiento de la jornada electoral, así como las autoridades del consulado de la ciudad capital. Me encuentro en el local de votación en el área de la ciudad de Washington. He observado que hay una gran cantidad de compatriotas que han venido a votar, de 112 mesas previstas, se han armado 111. Hay voluntad cívica, el entusiasmo de los peruanos es notorio y felizmente la organización es absolutamente impecable. Acabamos de recibir la visita del secretario general de la OEA, que así lo ha podido comprobar. Las campañas de vacunación en los Estados Unidos han dado tranquilidad para que muchos votantes se acerquen al estadio a depositar su voto. La gente puede ser vacunada pronto en el Perú, como acá, que ya casi nosotros, la mayoría, hemos sido vacunados. Los votantes de esta área tan diversa de los Estados Unidos representan un microcosmos de la votación fragmentada en estas elecciones atípicas. ¿Por quién has depositado tu voto? Yo por Forza. No puedo decir, tiene otra mentalidad, un chico joven. Yo he votado por Verónica Mendoza. Yo he votado por Lescano. Lescano porque el hombre tiene mucha experiencia en la política, porque se necesita política también, aparte de los grandes proyectos que hay en la economía. En estas elecciones generales también se votó por primera vez por dos representantes en el extranjero. Muchos votantes no estaban al tanto del nuevo Distrito 27 de los peruanos en el exterior. Correspondía al Estado, a las instancias de gobierno, dar a conocer, hacer una campaña para que el peruano en el exterior sepa que hoy ya tiene su propio Distrito Electoral, que es el 27. Y como era de esperarse en la fiesta electoral, terminó con un concierto improvisado. Bueno, y nuestra cobertura se va al sur de la Florida, uno de los mayores centros de votación en los Estados Unidos, donde Hugo Tobi nos cuenta todo lo sucedido. En la ciudad de Miami. ¿Por qué están viniendo a votar? Porque es mi deber. Es mi deber por todo lo que está pasando en Perú. Realmente estamos siendo invadidos por el socialismo. El miedo que entre la izquierda extrema al poder en el Perú es la razón por la cual muchos peruanos que viven en el exterior fueron a sufragar en estos comicios presidenciales. Por otro lado, varios electores que residen en el sur de la Florida emitieron sus votos en el Miami Airport Convention Center y ellos coincidieron que es un deber cívico de todo peruano para participar en estas elecciones. Porque creo que es un compromiso que uno tiene con su país y bueno, uno estando aquí, por más años que uno tenga, creo que siempre el Perú está dentro de nosotros y es un deber cívico que hay que cumplir como peruano. Por un Perú mejor. Sí, por un Perú mejor. Para mí fue excelente. El caos está afuera, no adentro. Adentro todo súper organizado, han funcionado mesas y los, ¿cómo se llaman? Los miembros de mesas muy amables, las líneas rapidísimo. Y gracias a los voluntarios que están trabajando mucho. El parqueo es un poquito complicado porque hay mucha gente, pero igual la gente resuelve. Había que hacer un poquito de fila, pero después no es nada, no hay ningún impedimento para poder venir a hacer su voto. Vine a ver si había mesa de transeúntes y bueno, me dijo la sorpresa que no hay mesa de transeúntes. No todo es color de rosa. Como todas las elecciones, siempre hay complicaciones. Hubieron personas que no pudieron emitir su voto porque sus mesas electorales no estaban abiertas. No pude votar porque mi mesa no se instaló y no juntaron las mesas para poder votar en una sola mesa de varias mesas. Las elecciones culminaron a las 4 de la tarde. Ciertos votantes estuvieron a favor. No, yo creo que hasta las 4 está bien. Mientras que algunos electores hubieran querido que estos comicios terminaran a las 7 de la noche, tal como lo hizo Perú por motivo de la pandemia. Sí debería de haber extendido un poquito más de sobra para la gente que vive a dos horas de distancia, porque hay mucha gente que trabaja los domingos acá y sería un poco más de facilidades para ellos. Tras culminar las elecciones, algunos votantes no pudieron entrar. He estado aquí a las 4 y cuando estoy aquí entrando me están diciendo que no, que ya cerraron. Cuando han abierto tardísimo, el horario era de 8 a 4 y han abierto a las 11. Han habido mesas que han abierto 11 y media del día, a las 9 y media, 11 y media y cerraron puntual. No puede ser, este es un país que todo el mundo está trabajando, o sea, no puede ser. Cambiaron la hora de la votación y toda esta gente que está aquí quiere votar y no nos dejan entrar. ¿Dónde usted vio hasta qué hora era la hora límite para votar? Me pasaron un flyer de que era hasta las 5 y vengo acá con la sorpresa. ¿Tiene el flyer consigo para que nos pueda demostrar? No lo tengo en este momento. El ministro de Servicio Informático, Luis Gutiérrez Padrón, explica la razón por la cual el Consulado General del Perú en Miami no modificó el horario de cierre, tal como la OMP indicó para el territorio nacional. Nosotros trabajamos como miembros de la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con todas las disposiciones de la OMP. La OMP dispuso que la votación en el exterior se estandarizara por este tema de los cambios de horario, usos, etc. de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Aparte de ello, nosotros tenemos el compromiso de tener las actas electorales mañana a primera hora en la OMP. Con las cámaras de Tobi TV para Expat Rojiblanco, soy Hugo Tobi desde Miami. Y nuestra cobertura electoral de los peruanos en el exterior nos lleva a Dallas, donde Den Soto Alba nos cuenta las incidencias de la jornada electoral en esta importante ciudad de Texas. La jurisdicción del norte de Texas incluye varios condados en el estado, así como Kansas, Arkansas y Oklahoma. Se estima que hay 6,400 peruanos quienes con entusiasmo acudieron a votar. Soy peruano y acabo de votar. Fue una experiencia agradable porque fueron todos muy amigables. Es importante aún poder tener cierto control en lo que está pasando en nuestro país, a pesar de que no vivimos allá aún, yo estoy súper pegada. Se siente bastante gratificante venir y ver que la gente está comprometida aún con el proceso político del Perú. La cónsul general del Perú en Dallas celebró el civismo de los peruanos residentes en Texas que fueron a votar a pesar de la pandemia. Han venido a votar y han venido familias completas. Es un acontecimiento, es un evento del Perú. Entonces, como tú ves y como escuchas, tenemos música dentro del local de votación, tenemos música fuera del local de votación, tenemos una bandera inmensa que los recibe. Y las familias enteras están tomándose fotos con la bandera, con nuestra bandera, la identificación. Entonces, hay una búsqueda de su identidad y por eso vamos a trabajar en congregar a la comunidad peruana del norte de Texas. En Expat Rojo y Blanco, la cobertura de las elecciones en el exterior. Reacciones desde Cajamarca con el pase de Pedro Castillo a la segunda vuelta. ¿Y cómo les fue a los candidatos PEX? Expat Rojo y Blanco, el programa de los peruanos en el exterior. Analistas nos comentan acerca de estos resultados inesperados en las elecciones, muy atípicas por vivirlas en medio de una pandemia. Hola amigos de Expat Rojo y Blanco. En las regiones más pobres y olvidadas del Perú existe mucha esperanza y júbilo por el triunfo de Pedro Castillo del Partido Político Perú Libre. Una agrupación de izquierda radical que propone un cambio de la constitución política del Perú y del modelo económico peruano. Me encuentro en Celendín, a dos horas de la provincia de Chota, a la base de operaciones de Pedro Castillo, que obtuvo al 66% de las actas escrutadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, un 16,76% de los votos, mientras que la encuesta a boca de urna realizada el día de los comicios le otorgó un 18,1% de los votos. Pedro Castillo, de 51 años, es maestro de profesión. Ha sido dirigente sindical del SUTEP, el Sindicato de Trabajadores de la Educación Peruana, y en 2017 encabezó una huelga general magisterial con la que se hizo muy conocido. Es natural de Cajamarca, la región con el mayor índice de pobreza extrema en nuestro país, a pesar de tener las reservas minerales más importantes de todo el Perú, especialmente el oro. Para muchos analistas, el resultado parcial de esta elección es un voto de protesta contra un sistema de gobierno que durante años ha olvidado a los que menos tienen. Y es que en las zonas rurales como la que me encuentro, no existen colegios, no existen hospitales, no hay vías de acceso, no hay carreteras y mucho menos trabajo. Un olvido general del Estado que se ha manifestado en las urnas y que está llevando a Pedro Castillo a una segunda vuelta electoral que se realizará el 6 de junio. Cajamarca ha amanecido tranquila, no se ha observado muchos festejos de los seguidores de Pedro Castillo, debido a que es la región más golpeada en todo el Perú por la variante brasileña del coronavirus, que es mucho más contagiosa y letal que la original de Wuhan, que se han identificado aquí en el 75% de los nuevos casos de la COVID-19. Por ahora, Pedro Castillo está a la espera de su rival en la segunda vuelta electoral. Son dos los candidatos que están luchando voto a voto su pase a este segundo balotaje. Se trata de Hernando de Soto, de Avanza País, que ha obtenido, que alcanza un 13,4% de los votos, y Keiko Sofía Fujimori, de Fuerza Popular, que obtiene hasta el momento un 13,06% de los votos. Aquí en Cajamarca está tranquila la situación, hay mucha algarabía, pero no se está manifestando en las calles. Es todo lo que puedo informar para nuestros amigos de SPAT Rojiblanco. Bueno, y para analizar estos resultados electorales que han sorprendido a casi todo el mundo, estamos con Giovanni Viscardo, periodista y analista acá en Washington DC, por supuesto peruano. Giovanni, ¿qué te parecieron estos resultados? Bueno, bastante sorprendentes para todos, no solamente para los que estamos fuera del Perú, sino también para los que están dentro del Perú, ¿no? Efectivamente, y además, bueno, el segundo lugar todavía está muy disputado. Parece, si nos vamos al conteo rápido, sería Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, pero sin embargo, OMP está sacando resultados que son así como no aptos para Cardiaco. ¿Cómo ves ese escenario de segunda vuelta? Sí, efectivamente, hay que esperar a que las cifras oficiales salgan. Está el segundo puesto entre Hernando de Soto, Keiko Fujimori y también el señor López Aliaga. Entonces, veremos en realidad qué es lo que va a pasar entre esos tres. Mucha gente sabía que había ese voto para elegir a dos representantes de los peruanos en el exterior. Hemos visto tres partidos que han ido bastante bien en las elecciones de los peruanos en el exterior, que son Renovación Popular, donde hasta el momento tiene López Aliaga superado incluso un 20%, justo por el Perú del partido de Verónica Mendoza y también el partido Morado, que ya es caserito acá en los Estados Unidos. ¿Cómo interpretas esa votación en el exterior? Bueno, la votación en el exterior siempre ha sido como un mosaico, no necesariamente como ha sucedido en el Perú, también fuera. Recordemos que los peruanos que estamos en el exterior somos una diáspora bastante grande, casi tres millones de peruanos que no solamente están concentrados aquí en los Estados Unidos, también están en Europa, tenemos en Chile, tenemos en Argentina y tenemos también en Asia. Entonces, el voto ha sido variado y yo creo que en el exterior surgió un poco la esperanza en candidatos como Verónica Mendoza y también como hasta cierto punto Hernando de Soto, que representa un poco el trayecto que muchos de nosotros hemos tenido que hacer una vez salido del Perú. Hernando de Soto representa eso, pero al mismo tiempo Hernando de Soto, como la misma Keiko Fujimori lo reconoce, es un remanente del Fujimorismo. ¿Cómo has visto tú en ese sentido esta dicotomía entre izquierda y derecha? ¿Cómo va a jugar en una segunda vuelta? Europa, con toda la mentalidad liberal que tienen ciertos países allí, pues nos da que pensar que la izquierda tiene un asidero bastante fuerte y si pensamos en los Estados Unidos, lógicamente en el modelo capitalista y todo lo que eso ejerce en la influencia que hay entre los peruanos en el exterior, efectivamente podemos decir que Europa votó hacia la izquierda y Estados Unidos votó hacia la derecha. ¿Qué esperarías de un representante de los peruanos en el exterior? Esa persona que va a representarnos, o esas personas, porque son dos congresistas, que van a representarnos a toda esa diáspora de los peruanos en el exterior, espero que pueda pensar en todas las personas que están afincadas en el exterior, en todos esos peruanos, no solamente de los que estamos en los Estados Unidos o en Europa, sino de todos en realidad. No te puedo dejar de preguntar cuál es tu pronóstico para esta segunda vuelta, que se calcula que será por ahí por la primera semana de junio, más o menos. ¿Qué es lo que tú predices? ¿Cómo están las cosas hasta ahora? Bueno, la OMP lo acaba de decir, los resultados oficiales salen más o menos en mayo, estamos hablando ya un poco más de un mes, se estamos contando a partir de ahora. No sabemos en realidad qué va a pasar, el segundo lugar está disputado. Vamos a hacer escenarios, ¿no? Por ejemplo, un castillo Fujimori, ¿cómo lo verías? ¿Quién creerías tú que tiene más ventaja en ese aspecto? Bueno, quizás el voto viciado salga muy alto. Pero nunca va a llegar, las dos terceras partes es mucho, nunca se va a poder, lamentablemente. Sobre todo, yo creo que en ese aspecto Fujimori tendría la ventaja porque tiene un voto muy duro. Entonces, ¿tú crees que eso sería un balance para Fuerza Popular? No sé, la verdad es que el Fujimorismo de ahora no es el Fujimorismo de los 90. El Fujimorismo recalcitrante que lo funda el padre no es el Fujimorismo de Keiko. Y un escenario, Pedro Castillo con López Saldiaga. Tenemos dos personas súper flemáticas, ¿no? Porque dos personas que se podría hacer hasta con un discurso radical. Eso sería casi como una pelea así del Madison Square Garden. Bueno, hay que pensar en cómo los peruanos votarían, ¿no? Estamos hablando de la extrema derecha y de la extrema izquierda. Entonces, si tratamos de ver los dos ángulos, no hay nada que se ofrezca en el medio. Por eso es que yo creo que quizás como ahora en las elecciones nos hemos percatado de que el voto que Pedro Castillo ha podido conseguir ha sido un voto de los indecisos a último minuto. Y el último escenario, porque esos son los tres que están mucho más así, es Hernando de Soto que vino con un tren que como se aceleró en las últimas semanas, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo ves tú que vives acá en Washington y que conoces el perfil de Kuczynski y de Soto? ¿Cómo lo verías? La verdad es que de Soto ya se va para los 80 años. Es un poco el Biden, ¿cierto? El Biden de Perú. Yo no sé si de Soto va a convencer. De Soto puede apelar a la estabilidad, a la inversión, ¿cierto? Pero el peruano no necesariamente piensa así. Por lo menos el peruano promedio. Somos en realidad una república bastante joven y esperemos reflexionar para este 28. Y al volver, no se pierda lo último del deporte con los peruanos que militan en el extranjero. Y un fin al ritmo de guitarra y cajón. Expa Rojo y Blanco, el programa de los peruanos en el exterior. Este segmento es auspiciado por Paramount Residential Mortgage Group. Te ayudamos a comprar o refinanciar tu casa en todo el país. Visítanos en nuestra web gsbranchmortgage.com Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos nuestros amigos aquí, desde el FedEx Stereo, aquí en Washington D.C. Un poquito frío esta primavera. Les comentamos que las eliminatorias vuelven en el mes de junio. El día 3 de junio enfrentamos a Colombia allá en Lima. Un partido difícil para nuestra selección. Colombia viene muy bien. Esperemos que nuestra selección, pues los jugadores que están en el extranjero, vengan con un buen ritmo de juego. Luego vamos a Quito, allá a Ecuador, donde la eliminatoria pasada sacamos un triunfo espectacular. Esperemos, esperemos que este partido contra Ecuador, pues también tengamos un resultado muy, muy positivo. Los posibles convocados del extranjero viniendo. Empezamos con Europa, donde está jugando, pues, una temporada maravillosa. Nuestro amigo Renato Tapia, que le está yendo muy bien. Boceado para el Real Madrid. También está nuestro amigo El Rayo Advíncula, que la verdad le está yendo espectacular. Vamos a tener a Oreja Flores y a Rioni Reina. Así que son, pues, jugadores que están en muy buen nivel en estos momentos. También la posible convocatoria de Aquino, de Pedro Aquino, que está rayando en el América, junto a Yotú, que en el Cruz Azul parece que son los finalistas de la final de la Copa de México. Así que también vamos a estar, y serán convocados, pues, Abraham, que serán convocados también Zambrano, que le está yendo muy bien en ese Boca Junos. Yo creo realmente que no va a haber muchas sorpresas. Cueva, que está yendo muy bien, junto a Carrillo. Jugadores, pues, que sabemos, Roberto, que son indiscutibles en la alineación de Gareca. Y ahora recuperamos a nuestro capitán Paolo Guerrero, que esperemos, pues, pueda ser esa ficha que necesitamos para poder resolver los problemas. Yo creo que Perú está, está como para, pues, sacar esos dos triunfos adelante. Necesitamos, Roberto, amigo, necesitamos esos dos triunfos. De lo contrario, se complica un poquito la clasificación a Qatar 2022. Decirles, pues, que todos sabemos ya, Alianza debutó en la liga número uno, con un empate, con sabor a derrota. Y viene, viene en esta nueva fecha, pues, el partido, yo creo, de la liga, que es del Sporting Cristal, campeón, el último campeón invicto hasta ahora en esta nueva liga, en este nuevo torneo, junto al Club Deportivo Municipal, que, lamentablemente, viene con tres derrotas consecutivas en el ámbito local. El DC United vuelve, vuelve al campo, vuelve al campo del fútbol con nuestros compatriotas Oreja Flores y Jordi Reina. Esta temporada va a ser diferente. Están aceptando cierta cantidad de gente a los estadios. El año pasado, con la pandemia, no se pudo hacer un buen campeonato, pero este año va a ser completamente diferente y allí estaremos informando de todos los promenores de nuestro DC United, de nuestros compatriotas de Oreja y de Jordi Reina. Gracias por compartir con nosotros esta cobertura del proceso electoral de los peruanos en el exterior. Los esperamos en una nueva edición de Expat Rojo y Blanco, el programa de los peruanos en el exterior. De roncito de azúcar, peruanita bonita, grano fino de sal. Dame un beso negrita con azúcar y sal, peruanita bonita, morenita sin par...